Móvil Super, larga vida para tu motor, presenta Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Autoestereo, un placer saludarlos como siempre Hoy estamos en transmisión especial desde Dalton Auto, aquí en Avenida Américas Y vamos a hablar mucho sobre seminuevos, iniciamos El sonido de la velocidad a la más alta potencia, Autoestereo Bienvenidos al mundo de la industria automotriz, al volante Sergio Oliveira y Alonso Maldonado ¡Arrancamos! Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Autoestereo, un placer saludarlos como siempre También un gusto saludar a mi querido amigo Alonso Maldonado Alonso, buenas tardes, ¿cómo estás? Sergio, muy bien, buenas tardes, ¿tú cómo estás? Pues con algo de gripa y una disculpa ahí por mi voz Estos cambios de clima Sí, por mi voz este medio de ultratumba No, no, no Pero bueno, no pasa nada Y también me da muchísimo gusto saludar a un muy buen amigo de Autoestereo de hace varios años Mi querido Jorge Albarrán Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias Muchas gracias por... Están aquí en Daltonauto, Sergio, estimado Alonso, radioescuchas, gracias Muchas gracias por recibirnos, Jorge Una nueva tienda de Daltonauto, ahora en Avenida, perdón, en Avenida Américas Sí, acabamos de inaugurar el primero de julio Estamos a una cuadra de la Glorieta de Colón Es Colomos y Américas Atrás exactamente del Templo del Sagrado Corazón Para los que son muy píos Y yo te iba a decir, para los que son muy chavos A una cuadra de la Américas, precisamente La gente que ubica por acá un lugarcito que está aquí en la torre, abajo en la placita Un centro nocturno muy popular en Guadalajara Yo suelo ir ahí A la América Sí, es verdad Por la cuestión de edad Es justo para gente de tu edad, Jorge Por eso escogiste aquí Este es el sábado, ¿no? A la Américas, media cuadra Es un buen otro punto por ahí de referencia Sí, luego les mandamos la factura por el gol Pero bueno Jorge, tienes aquí, al igual que en el otro edificio de Dalton Muchas unidades para la gente con relación a seminuevos Ahora, hay muchos hogares en donde comprar seminuevos Pero hay diferencias importantes con relación a eso Garantías, tranquilidad de comprar en un lugar Donde tienes papeles y el vehículo en sí al día, Jorge Es una de las cosas que siempre ha caracterizado Dalton Auto La honestidad con relación a los productos y a los servicios que ofrece Sí, ese script me lo robaste porque es lo que pensaba comentar Pero lo que tú pretendes cuando compras una unidad Es que tu inversión, tu dinero, pues quede bien Hay tanta tarugada que pasa en este medio Le bajan el kilometraje Documentos apócrifos Las llantas Tú no te das cuenta Por dentro tengo una bolota Y sales a carretera Nunca te dicen Ni te atruena O sea, realmente Realmente tienes que tener mucha ética Mucha honestidad Sumar el tema de si los papeles están bien o no De si es un coche que está en regla o no O incluso hasta para dónde vas a dejar tu coche Por ejemplo, si quieres cambiar tu coche por otro seminuevo o algo así Es venir, por ejemplo, aquí y decir Ah, mira, te lo puedo tomar y va a estar todo en regla, ¿no? Precisamente Dalton tiene ese sello Por eso Dalton Auto No estamos dependiendo nosotros Es bien importante De ninguna marca Ni de Honda Ni de Toyota Ni Kia Ni Hyundai Ni Volkswagen Que maneja el grupo No, aquí es independiente Porque queremos realmente dar el sello Dalton De que tienes el compromiso De que el cliente se vaya satisfecho con un buen producto Revisado y garantizado Ahora Jorge Si yo quisiera comprar Cambiar mi semi nuevo Por otro semi nuevo Se puede O sea, yo puedo dar mi semi nuevo de enganche aquí Para llevar, digamos, esta Odyssey plata que aquí tienes exhibida Por supuesto Siempre tenemos el departamento técnico Y nos auxiliamos de nuestros talleres Para la revisión Escaneo La documentación La documentación que mencionas ahorita Alonso también Para que realmente tu unidad Te la compremos Y te vendamos algo que esté satisfecho Mejoras el año Mejores productos Mejores, etcétera Inclusive Si la unidad La quiere simplemente vender Te la evaluamos Y mejora Mejoramos el precio Y lo puedes checar en cualquier lado O sea, te reto A que revises Antes de que vengas aquí Cuánto te ofrecen Ni yo te ofrezco más Está muy interesante O sea, si yo quiero simplemente Vender mi coche O sea, no quiero comprar uno tuyo Solo quiero vender el mío Por supuesto O sea, tú Aquí en Dalton Auto Ofreces más Que tu competencia Obviamente Está acondicionado A que no esté el carro Con documentos raros Que no esté chocado O sea, yo no quiero Transmitirle la bronca Al cliente que me está comprando ¿Te explico? Porque es la ética Precisamente desde Dalton Claro Ahora, en términos de financiamiento Jorge ¿Cómo está eso? O sea, ¿cuáles son las condiciones? Entiendo que debe haber Un abanico relativamente amplio De posibilidades De financiamiento Pero, ¿cuál es, digamos La forma más tranquila En términos de enganche? ¿Cuál es el enganche mínimo? ¿Y plazo? ¿Cuál es el plazo máximo? La manera más tranquila Mi querido Sergio Es cuando tú tienes Es una mensualidad Que te permite dormir Que tienes un seguro Que te abarca Todo lo del deducible Que te lo roban Que le cae un meteorito O whatever Que realmente te permita Dormir a gusto Desde el 10% De enganche Y el plazo Hasta 5 años Para que no estés estresado Ni en el enganche Ni en la mensualidad Está muy bien ¿Tú que tienes, por ejemplo ¿Es directo con ustedes Un financiamiento de casa? ¿O tienes opciones de decir Usted lo va a financiar A través de algún tercero O algo así? Dalton tiene Dalton efectivo seguro Que es la financiera nuestra Pero si, por ejemplo Tú traes Tu propia financiera De un banco Pues bienvenida Yo te ofrezco Las condiciones nuestras Para mejorártelo Es el reto Que tenemos Mejorarte Para que pagues Menos intereses Y tengas una cobertura Mucho mayor En tu seguro Jorge, ¿cómo anda ahorita El mercado de seminuevos? O sea Los autos nuevos Han subido Los precios De una manera Importante Desde el segundo semestre Del año pasado Hasta este primer semestre De 2017 ¿Cómo se ha aportado El tema de los seminuevos? Fantástico Yo creo Que van creciendo ¿Por qué? Porque si los autos nuevos Van subiendo Tú buscas Un medio de transporte Entonces tenemos La opción Porque los precios Nuestros Están literalmente Congelados ¿Por qué? Para ser sumamente Competitivos Con las garantías Que tenemos Y el precio per se En contraposición Con los autos nuevos Que van, insisto Sube y sube Y sube Y aparte ¿Para qué compras Un auto nuevo Si no lo vas a seducir? Al momento de facturarlo Ya pides casi El 25% Del valor de la factura ¿Para qué? No gastas tu lana En eso Claro, por supuesto Ahora, Jorge ¿Se vale ¿Existe Arrendamiento Para seminuevos? Sí, por supuesto Tienes autos Bueno, yo tengo autos Que es raro Que la agencia De seminuevos Que tenga con IVA Yo tengo con IVA Y también Tiene la ventaja De que lo puedo deducir Al 100% Está súper, súper bien Hay muchas personas Para las cuales Es una muy interesante opción Claro, claro Es importante deducir Claro Y que señor Quiero uno nuevo Y puedo venir Por un seminuevo ¿No? Así es Muy bien Vamos a un breve corte comercial Alonso Nuestros teléfonos 3122-4200 3122-4266 Y mándenos un WhatsApp Al 33 1880-7641 Vamos a un breve corte comercial Los invito a que hagan Sus preguntas Sobre el tema De los seminuevos Y ahorita regresamos Con más Aquí en Auto Estéreo Zona 3 Acceso total a la información Síguenos en Facebook Twitter E Instagram Como Arroba Zona 3 Noticias 6 años al aire En el 91.5 FM Muy bien amigos Estamos de regreso Aquí en Auto Estéreo Seguimos en transmisión especial Desde Dalton Auto Aquí en Avenida Américas Jorge ¿Nos das las indicaciones? Estoy exactamente Una cuadra de la Glorieta Colón Colomos Y Américas Atrás del Templo Del Sagrado Corazón Que está en López Mateos Perfecto Oye Si Si vengo aquí Y me gusta algún coche ¿Lo puedo hacer? ¿Prueba de manejo? Es de rigor Si vas a comprarte zapatos Te los pruebas My friend Mínimo Aquí tienes que manejarlo Para que esté realmente convencido Del auto ¿Y hay garantía? Sí, claro Hay unidades que tenemos Hasta 3 años De garantía O 60 mil kilómetros Pero la mayoría Son 60 días En motor y transmisión La ley te indica Que solamente son 30 días Pero hay una genial Si no te gusta el auto A los 7 días Me lo puedes regresar Oye, está muy bien O sea Oye, no ¿Sabes qué? No me hallé No Cosas tan simples Como ¿Sabes qué? No entro en mi cochera O sea Ya me di bien y todo Y no entra en mi cochera No cierra ¿Qué hago, no? A lo mejor lo puedes cambiar, ¿no? Es una parte Del sello Dalton Que te digo Lo que te estoy vendiendo Está exactamente Como lo deseamos nosotros Garantía Ética Profesionalismo Revisados Certificados Etcétera, etcétera A lo mejor prueba de eso Es lo que acabas de decir O sea Si no te gusta Te lo cambio O a lo mejor No es que no te gustó A lo mejor no Por algo No se adecuó Lo que tú esperabas Y tienes opciones Porque aparte tienes De varias marcas No tienes nada más De las marcas Que estamos acostumbrados Tengo más de 100 autos De inventario Entre Dalton Auto López Mateos Que por cierto Está entre Dalton Toyota Y Dalton Honda Allí en La Calma Y Dalton Auto Américas Tenemos más de 100 carros Eso quería preguntarte Qué bueno que lo mencionas Esta localización Donde estamos ahorita En Avenida Américas Es como una sucursal Es decir Es un punto de ventas Más de Dalton Auto No es que Se haya cambiado de lugar No Es un punto de venta más Y queremos seguir Con la misma La misma regla De tener Otros puntos En la ciudad De Dalton Auto Si Yo quiero No quiero dar un coche De enganche Ni nada Pero Vine aquí Y me gustó Este Volkswagen Gol Blanco Que aquí veo ¿Qué tipo de documentación Tengo que traer Para un financiamiento Y cuánto tiempo Se tarda En tener Una respuesta Con relación A mi pedido De financiamiento La respuesta Normalmente Siendo realiza Son 48 horas Tú me dejas ¿Quién eres? Tu IFE ¿Dónde vives? Comprar a tu domicilio ¿Ganas? Sí Tanto Tienes que tener Comprobante de ingresos Ya sea de nómina O también De tu estado De cuenta bancario Punto Es muy sencillo Y en 48 horas Tiene tu crédito Aprobado Y te lleva A la unidad Así es Perfecto Y si por ejemplo Yo estoy buscando Ahorita nos hablaste Que tienes otra sucursal Que es otra de las ventajas Que a lo mejor La gente no No conoce Que se puede hacer O sea yo estoy viendo Por ejemplo Un coro en la plata Pero tú ya sabes Que me gusta Pero no me gusta En plata Lo quiero en blanco Puedes O sea puedo hacer El trato aquí Porque vivo a dos cuadras Y tú puedes conseguir Si lo tienes En otro Dalton Auto En ese color Lo puedes traer también Los consultores de ventas De aquí Tienen el inventario También de allá Entonces Hacemos el movimiento Sin problema Somos los mismos Para cada producto Si La gente que nos está Escuchando Sabes que cada vez Más el internet Es una herramienta De compra Muy importante Yo puedo ver En alguna página El inventario Que existe Y verificar Cuáles serían Las condiciones De compra Hay una página En línea De Dalton Auto Precisamente Comentamos al principio Que antes Se ponía el teléfono Y el teléfono Pues ni existe Ni tenemos Teléfono fijo Ni en la casa Daltonauto.mx Es la página Ahí ingresan Y ahí aparece El inventario De Dalton Auto López Mateos Y Dalton Auto Américas Y ahí puedes elegir Pues ya hacer Como una previa ¿No? Tal vez incluso Hablar para decir Oye Sigue disponible Tal coche Tenemos Actualizada la página Y quizá Nos traremos Cuando se vende Una unidad Etcétera No estamos Exentos de ello Pero Daltonauto.mx Y ahí aparece Todas las unidades Que tenemos ¿Cuál es el horario De ambas Para atención al público? Es de 9 de la mañana A 8 De lunes A viernes A sábado Y el domingo Es de 11 de la mañana A 7 de la tarde Perfecto Yo soy Jorge Albarrán Yo soy Jorge Albarrán Para que lo noten Mi página es Jalbarrán Arroba Dalton Punto com Punto mx Si tiene alguna inquietud En lo personal O correo En esa tienda Personalmente Será un honor Perfecto Jorge Oye Hay mucha gente Que compra Un seminuevo Por convicción Hay mucha gente Que Por cuidar El dinero Su opción De compra De auto Es seminuevo Puede comprar Uno nuevo Si quiere Pero prefiere Comprar seminuevo Hay un señor Que creo que Creo que les va a sonar Cuando diga su nombre Se llama Carlos Lim No sé si le suene mucho Pero Creo que Por lo de Carlos Si, si, claro Claro Creo que trabajaba En teléfonos de México O una cosa así Trabajaba de dueño De teléfonos de México Él solo compra Coches usados O seminuevos Pues Por convicción Porque El seminuevo En general Jorge Es un Es un vehículo Que alguien más Ya pagó La principal depreciación Que se debe A los impuestos Tú sacas Un coche De un Nuevo De una agencia Y ahí Ya estás perdiendo 16% del IVA Y hay mucha gente Que piensa Que es como Ay que robo Saco el coche Y ya perdí 20% La depreciación Digamos normal Es 3, 4% Pero 16% De IVA Así es Te vas a mínimo El 20% Simplemente Por facturarlo Digo No es justo Ajá A menos De que lo deduzcas Ahí sin un arrendamiento Es ideal Porque estás rentándolo No tienes la posesión Del auto Y lo deduces Al 100% Y tenemos Arrendadora Nuestra Que es Dalton Efectivo Seguro Eso Esa es otra opción Tenemos preguntas Alonso Sí Tenemos por aquí Algunas preguntas ¿Qué es mejor Honda Fit O Kia Soul? Mira Kia Soul Por seguridad Yo lo prefiero Porque tiene 6 bolsas De aire El Fit Solo en una Solo en una versión Hay 4 Y todo lo demás Tiene solo 2 El producto en sí Me gusta más El Fit Pero ese tema De la seguridad De Honda En México Prefiero recomendar El Soul Opinión de Hyundai Creta En relación A las demás De su segmento Mira Es más o menos Lo mismo Prácticamente Todas las demás De su segmento Necesitas ir A las versiones Más equipadas Para encontrar Una seguridad Equivalente A la que Creta ofrece Desde la básica Entonces ¿Cuáles son Las otras Que si tienen 6 bolsas De aire La Trax En la versión Más equipada La Kix En la versión Más equipada Y algunas Ni siquiera La tienen En su versión Más equipada Como la HRV O la Duster O la Capture ¿No? Entonces Eso hace con que La Creta En cualquier versión Sea recomendable Así es ¿Saben Qué planes Hay para Fluence O algún sustituto? No No sé Si va a haber O no Un sustituto Para el Fluence Pero bueno Ya el tiempo Prácticamente Se nos fue Te queremos Agradecer Muchísimo Jorge Tu hospitalidad Como siempre Y ya sabe Que tú Eres parte De Autostereo Gracias Muchísimas gracias Alonso Sergio Radio Escuchas Gracias por Estar abriendo Aquí el espacio Para Daltonauto Américas Y Daltonauto López Mateos Bueno Los invitamos A que vengan A visitar Aquí a Daltonauto En la avenida Américas Detrás del tiempo De Sagrado Corazón Así es Y gracias Alonso Gracias Jorge Gracias amigos Nos vemos aquí Con más En Autostereo El día de mañana A las 10 de la mañana Gracias Móvil Super Larga vida Para tu motor Presentó El día de mañana El día de mañana